Los psicópatas literalmente tienen un cerebro distinto al nuestro, pero si eres un psicópata, entonces este video te dará un vistazo para saber qué pasa en tu cerebro. Pero para mí, la psicopatía siempre fue una curiosidad morbosa, o sea, estos son casos extremos de la humanidad. ¿Por qué son incapaces de ser empáticos? ¿Por qué son propensos a tomar riesgos, incluso si ese riesgo garantiza una pena de muerte o una cadena perpetua? ¿Por qué hay tantos casos de psicópatas-CEOs? ¿Cuál es la diferencia entre un psicópata y un sociópata? ¿Y existe siquiera un tratamiento capaz de tratar la psicopatía o estamos condenados a vivir por siempre con miedo a esta gente? Este será un poco aterrador. A psicopatear. No hay un diagnóstico oficial sobre los psicópatas o sociópatas. De hecho, hay términos que el público o los profesionales incluso utilizan para comunicar síntomas en el comportamiento que alguien está experimentando. En realidad, la psicopatía y la sociopatía pertenecen al conocido trastorno de personalidad antisocial o TPA. El TPA es uno de los cuatro trastornos de personalidad que son el grupo B de los trastornos de personalidad. Los otros tres son el trastorno de límite de personalidad, el trastorno de personalidad narcisista y el trastorno de personalidad histriónica. Ahora, ninguno de estos son cosas que pedirías de deseo de cumpleaños. En serio, al TPA usualmente se le ve como el peor de ellos. Y eso es porque el TPA tiene algunos rasgos que están presentes en otros trastornos, pero aún así se destacará su trastorno de personalidad antisocial. Por ejemplo, un sociópata puede ser impulsivo, y eso es algo que también se podría ver en un trastorno límite de personalidad. Pero nunca dirías que un sociópata sufre de trastorno límite de personalidad. Y aunque compartan algunos rasgos límites, aún así sufren el trastorno de personalidad antisocial. El TPA puede manifestarse diferente en diferentes individuos. Eso es lo que realmente nos lleva a decir si es psicopatía o sociopatía. Ahora, las definiciones cambian con el tiempo, y eso es gracias a la ciencia. Cuanto más aprendes sobre algo, más tendrás que cambiarlo a medida que avanzas. Pero puede que nos ayude a intentar pensar a la psicopatía como el resultado o producto de cuestiones físicas combinadas con problemas del entorno. Mientras que la sociopatía es, puramente, producto de las condiciones del entorno. En otras palabras, un psicópata nace con problemas físicos en su sistema nervioso, y además suma las condiciones del entorno. Por ejemplo, como un trauma infantil. El sociópata, por otro lado, nacerá con su sistema nervioso funcionando correctamente, pero debido a un trauma infantil o maltrato también, eso modificará su sistema nervioso en desarrollo. Bueno, a lo mejor es una simplificación, y por eso es mejor pensar que simplemente padecen de un trastorno de personalidad antisocial, pero para esto nos basta y sobra. Para entender lo que pasa físicamente en el cerebro de un psicópata, primero hay que charlar del famoso neurotransmisor llamado serotonina. La serotonina es una monoamina neurotransmisora o neuromodeladora, y todo esto significa que se libera y causará o detendrá la aparición de una señal, o de hecho puede cambiar el funcionamiento de otra señal. Ahora, la serotonina está distribuida por todo el cuerpo, es más, la mayoría de ella está, sorprendentemente, en el tracto digestivo, pero en el cerebro, hay que sostener uno aquí para mostrarte, la serotonina se produce aquí en el tronco encefálico, y habrá grupos de núcleos llamados núcleos de RAFE, que producirán serotonina, que luego tendrán proyecciones neuronales que llevarán a la serotonina prácticamente a todo el cerebro. Cuando la serotonina surge de la sinapsis, que es donde dos o más neuronas establecen una comunicación entre sí, lo que pasará es que dejará primero lo que se llama la neurona presináptica. La neurona presináptica es la primer neurona, y desde ahí la serotonina pasará en un espacio entre las neuronas llamada hendidura sináptica. Porque curiosamente las neuronas no se tocan en la ubicación sináptica, ellas no tienen contacto entre sí, hay un espacio para que la química haga su trabajo, Así, la serotonina dejará la neurona presináptica, irá por la hendidura para luego unirse a los receptores de la segunda neurona llamada neurona postsináptica. Y dependiendo de la ubicación, el tipo de la neurona y otros factores relevantes, la serotonina entonces va a iniciar algo, va a inhibir algo, o puede que llegue a alterar o algún tipo de actividad dentro de la sinapsis. Ahora que esa sinapsis se ha comunicado con la serotonina, necesita que algo ocurra con ella. Gran parte de esa serotonina será reabsorbida en esa neurona presináptica, lo que llamamos recaptación de serotonina. Pero... no todo. Una parte permanecerá dentro de la hendidura sináptica, pero también necesita salir. Entonces lo que el cuerpo hará es descomponerlo, y lo hace con una enzima llamada monoamino oxidasa A o MAO-A. Eso para abreviar. Entonces lo que termina pasando es esa combinación de recaptación y descomposición, lo cual hace que se saque temporalmente la serotonina de la sinapsis. Y... es temporalmente, porque lo que sucederá, una vez que la sinapsis necesite volver a activarse y la serotonina necesite ser liberada, es que se pondrá a obtener la respuesta adecuada, ya que se sabrá cuánta serotonina está presente. La función de esta enzima está codificada por una secuencia de ADN llamada gen MAO-A, que está en el cromosoma X. Pueden existir diferentes versiones, alelos o variantes de este gen. Tendrías lo que se llama MAO-AH o MAO-AL. Esto significa que tienes alta actividad en el gen o baja actividad en el gen. Esto si lo comparas con el normal funcionamiento del gen MAO-A. La razón por la que digo esto es porque los investigadores encontraron que la mayoría, no todos, los psicópatas tienen la variante del gen MAO-A con baja actividad. En algunos casos específicamente raros, el árbol familiar completo tiene este gen eliminado completamente, lo que significa que no degradan la serotonina en la sinapsis. Ahora, tú te preguntarás, ¿qué quiero decir con todo esto? Bueno, la serotonina suelen llamarla el neurotransmisor de la felicidad. O sea, en este caso, sugeriría que tener más de ella te haría sentir mejor o feliz, no peor. Digo, miren a los ISRS, por ejemplo. ISRS quiere decir inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Y estos son antidepresivos a los que recurren los médicos. Y su función principal es la de limitar que mucha de la serotonina sea reabsorbida en la neurona presináptica. Aunque tal vez no debería decirlo de esa manera, porque no sabemos bien cómo funcionan exactamente los ISRS. Lo que sabemos es que tienen efectos sobre la serotonina y tienden a mejorar los síntomas de la depresión. Pero aquí es donde muchos se equivocan en sus suposiciones sobre la química cerebral. Los neurotransmisores no son los responsables de nada. La dopamina no es responsable de la alegría o el placer. La serotonina no es responsable de la felicidad. En cambio, participan en estos comportamientos y emociones. Trabajan con otras hormonas y neurotransmisores como si fuese un baile complejo. A veces les digo a mis alumnos que piensen en la química y la neurotransmisión, como en una orquesta o una sinfonía. Quizás te guste oír el violín, pero no quieres escuchar solo el violín cuando estás escuchando una orquesta o sinfonía. Lo que quieres es escuchar el violín en el momento justo, con la cadencia correcta y el volumen ideal. O no. Todos estos instrumentos están ahí para llegar en el momento justo y en la manera correcta. Y todo esto crea una experiencia. Esta es la mejor manera para pensar sobre la neurotransmisión y la química cerebral en conjunto. Entonces, en lugar de decir la serotonina es la responsable de la felicidad, deberíamos decir que la serotonina tiene un papel en la felicidad y también en otras emociones y comportamientos en general. Seguro estás pensando, ¡Eureka! ¡Lo encontramos! Este es el gen responsable de la agresión. Y lo que tenemos que hacer es ingeniería genética, cortarlo, desecharlo y ¡boom! No más asesinos, seriales y cópatas. Entonces, me encantaría, pero tengo que decirte que no es así, no es tan simple. Y eso es porque la agresión, como todo comportamiento y emoción, es compleja. Con solo tener la presencia de la variante con baja actividad, no equivale a ser agresivo o ser un psicópata. A esto lo llamamos predictor de psicopatía, un predictor de agresión. La serotonina tiene un rol importante en el desarrollo de la psicopatía. O sea, ella desempeña un papel en el desarrollo del cerebro en general. Si observas el cerebro en crecimiento en el útero, entonces hablamos de embriogénesis, que significa hablar del desarrollo fetal. La serotonina está inundando el cerebro. Esto es parte de la danza compleja que ayuda a madurarlo, y que se convierta en un cerebro en pleno funcionamiento. Pero te preguntarás, si alguien tiene la variante MAOA-L, ¿cuál será el impacto en el desarrollo cerebral de la descomposición de la serotonina? ¿Qué clase de consecuencias podría tener? Y lo vamos a responder, pero primero quiero mencionarte algo rápido. Ustedes recordarán que antes dije que el gen MAOA está ubicado en un cromosoma X. Ahora, recordemos las clases de biología en la escuela. Las mujeres tienen dos cromosomas X, y los hombres tienen el cromosoma X y Y. Obtenemos estos cromosomas de nuestros padres. Tienes uno de mamá y uno de papá. Como las mujeres tienen dos cromosomas X, tu madre solo puede darte uno de ellos. Pero como los hombres tienen el X y el Y, tu papá puede darte, o mejor dicho, definir el sexo del bebé. ¿Qué? Bueno, la gran mayoría de los psicópatas son hombres. Y si lo piensas desde la perspectiva de los cromosomas, esto tiene sentido. Digamos que hay una mujer que tiene la variante de baja actividad en uno de sus cromosomas X. Si no está en la otra X, se cancelan entre ellas. Lo que significa que no es probable que muestre el comportamiento agresivo que suele venir con esto. Mientras que los hombres tienen un cromosoma X. Por eso, si eso es lo que tienen, eso es lo que hay. Aquí no hay cancelación. Lo que significa que el indicador genético, la deficiencia genética, el predictor de agresión, se va a transmitir de madre a hijo. Las mujeres también pueden ser psicópatas, esto ha pasado, pero es mucho menos probable porque es necesario que ambos cromosomas X tengan esta variante. Los investigadores entusiasmaron cuando descubrieron por primera vez la correlación entre el maoa L y la psicopatía. Es más, al principio lo llamaron el gen guerrero, porque se alineaba con muchas expectativas en torno a la psicopatía y la agresión, pero el problema fue rápidamente descubierto y fue que el simple hecho de tener esta variante de baja actividad no te vuelve psicópata ni agresivo. Hay muchas personas que no lo tienen, por lo tanto, no hay una correlación uno al otro y se dieron cuenta de que debía existir algo más que produzca esto. Quizás tenga un rol, uno importante, pero eso no basta para tener un efecto así. De hecho, debería ser otra cosa y de lo que se dieron cuenta es que era una combinación de variables del entorno, de cómo creciste, junto con alteraciones cerebrales, posiblemente como un producto de la variación de la serotonina en el desarrollo del cerebro. Por ejemplo, quienes padecen de un trastorno de personalidad antisocial son muy difíciles de estudiar. La razón de esto es porque ellos mismos no buscan tratarlo, por lo que a menos que tengan una orden judicial y estén en prisión o estén muertos y les estés estudiando, no intentarán arreglarse por sí mismos porque no van a ver nada malo que tengan que reparar. Pero, los mejores datos que sí tenemos sobre la psicopatía, la sociopatía o el TPA en general, vienen de estudios PET, o sea, Tomografía por Emisión de Positrones. Esto permite ver el aspecto metabólico o el metabolismo del cerebro, lo que nos indica qué áreas son metabólicamente activas durante ciertos pensamientos y ciertas emociones. Los PET han sido vitales para localizar regiones del cerebro por su función y por ellos podemos entender muy bien, o a grandes rasgos, sobre qué está pasando y cómo el cerebro procesa en ciertas áreas. Cuando los pacientes de TPA, bajo chequeos PET, les pides que contemplen cuestiones, situaciones, dilemas morales y éticos, encuentras algo muy fascinante. Y es que la baja actividad en lo que se llama corteza prefrontal, que es esta parte aquí del cerebro, ahora vemos que esta es la parte anterior y vamos hacia el lado posterior, este es el hemisferio derecho del cerebro. Podrán ver la baja actividad en la corteza prefrontal y luego en el sistema límbico, el cual no se puede ver porque está incrustado dentro de este hemisferio, pero contiene estructuras como la amígdala o el hipocampo. Pero cuando les dices a estos pacientes que les mencionaremos un escenario específico, tal vez a un niño, uno pequeño, que trágicamente pierde a sus padres en un terrible accidente de auto. El niño sobrevive y las personas lloran y se sienten devastados por esto, ¿no? El 99% de las veces es de esperar que las áreas responsables sean de la moralidad y de la empatía, los cuales están por aquí. Ahora, si giras esto, si observas, podrás ver esta línea de aquí. Esto está dividiendo lo que voy a rodear ahora. Esto se llama corteza singulada anterior. Y luego, esta región de aquí se llama corteza prefrontal ventromedial. Ambas partes o áreas tienen relación directa con la moralidad y la empatía. Y cuando lo sometes a este tipo de dilemas morales y éticos, lo que ves es que la actividad que tienen es casi nula, hasta el punto de que se puede argumentar que no sienten empatía. O si lo sienten, es a un nivel muy, muy bajo. Tanto que no vamos a llegar a entenderlos, también puede significar que el compás moral está completamente alterado. Lo cual es aterrador y fascinante. Aquí en esta región del cerebro está la llamada corteza prefrontal dorso lateral. Esta es la última región del cerebro que se desarrolla en el ser humano. Tal vez oíste que el cerebro no madura totalmente hasta los 25 años. Ahí hablamos específicamente de la corteza prefrontal dorso lateral o CPFDL. La CPFDL es la responsable de la toma de decisiones racionales. Puedes pensarlo como un centro de evaluación de riesgos. Es la lente con la que ves el mundo, ¿me explico? Tomas las decisiones racionales basadas en conexiones que hay en esta área. Y el motivo de que se retrase en su maduración se debe a que una persona le toma alrededor de 25 años, lo cual nos permite a poder equivocarnos, a aprender de modelos, a seguir, maestros, padres, programas de televisión, y más sobre diferencias entre el bien y el mal. O decir qué decisión es inteligente o cuál decisión no lo es. Y lo puede hacer por la retroalimentación con otras áreas, como el cingulado anterior, el cingulado posterior, el dorsal. Es como decir que el CPFDL viniera del CPF ventromedial o de la corteza órbito frontal. Estas diferentes regiones del cerebro, si mis manos me dejan mostrartelo, le van a dar retroalimentación al CPFDL. Le dirán, nosotros respondemos así a estos temas morales y éticos. Pero si lo recuerdan, cuando el cerebro se está desarrollando en el útero y la serotonina es la que lo permite, en los psicópatas, está reducida. Entonces, lo que encontramos es que si estás en áreas que van al CPFDL, que transmiten información, no están activas. Cambiará la manera en la que se forma la sinapsis en esta región. Es decir, en un psicópata, su comportamiento no es irracional. Es completamente racional porque su centro racional se formó alrededor de lo irracional. Por esto es que no sienten culpa. Por esto es que a ellos no les importa para nada lo del niño que perdió a sus padres. No sienten mal cuando nos hacen algo malo a nosotros. Nada. No pueden robar o lastimar a alguien y lo harán sin cuestionarlo. Solo se comportarán así. Nosotros tendríamos un problema ético y moral que nos afectaría, pero ellos, su cerebro no funciona así. Está literalmente procesando la información de otra manera, no como tú y como yo. Una vez más, nada de esto es una conclusión certera. No olviden esto. Necesitas algo además de todo esto para crear un psicópata de verdad. Ya construimos un castillo de cartas. Es inestable en la mayoría de los casos, pero no necesariamente significa que todo se vaya a derrumbar. Para que todo esto pase, te hará falta un ambiente que potencie esto y que se destruya el castillo. Y si esto ocurre, cuando el niño tiene una experiencia traumática, que le ocurran cosas como que tenga padres violentos, que haya sufrido abuso sexual, no solo abuso emocional, sino sexual, o solo puede ser testigo de cosas horribles. Si tienes un hijo pequeño que es testigo de crímenes horribles en épocas de guerra, eso también es suficiente para que se incline la balanza hacia la psicopatía. Pero aquí es donde también podemos incluir la sociopatía en esta gran ecuación. Porque todos sabemos que el trauma puede ser devastador a cualquier edad. Sin embargo, el trauma infantil es especialmente destructivo porque en retrospectiva, todas esas áreas diferentes de la corteza prefrontal envían información al CPF de L. Bueno, incluso si no tienes el gen MAOA-L, incluso si no tienes las estructuras cerebrales alteradas, pero eres lo suficientemente pequeño y creces o experimentas un trauma infantil, eso bastará para cambiar tu CPF de L, para causar esas alteraciones en las otras áreas antes de que hayan madurado. Así que consigues, en esencia, el mismo tipo de resultado con la psicopatía, pero esta vez se basa casi exclusivamente en tu entorno. Y considerando que psicópatas y sociópatas se incluyen en el trastorno de personalidad antisocial, tiene mucho sentido que tengan comportamientos en común. Y una de ellas es la completa falta de empatía. Es físicamente imposible para la mayoría de estos casos ponerse en los zapatos de alguien más, de ver a través de sus ojos y sentir lo que otros sienten. Asimismo, tienen poca y cero ansiedad. O sea, no como nosotros que la sufrimos. A ver, no sé si tú, pero tengo ansiedad todo el tiempo y por detalles, cosas que puse en mi agenda, lo que debo hacer en un rato o lo que debo hacer ahora. Pero para ellos, nada de esto funciona así. Y aclaro, esto depende del espectro en el que se esté, pero en muchos casos no sienten ansiedad. Sus latidos no se aceleran, cuando el tuyo y el mío sí lo harían. Y esto va de la mano de su evaluación de riesgos. Ya que si no se sienten ansiosos, son propensos a tomar riesgos. Y cuando a eso le sumas la falta de empatía, el resultado es una tormenta perfecta. Eso genera a un individuo algo perturbador, porque entonces podrían robar algo o herir a alguien y no sentir remordimiento por ello, aunque haya grandes riesgos en el juego. La cosa es que cuando ellos toman esos riesgos, también recibirán adrenalina, tendrán golpes de dopamina, y eso va a ayudarlos a sentirse vivos. Y esto generará, o sea, una avalancha que fijará un comportamiento fuera de control, especialmente si hablamos de los sociópatas. También tendrán, y compartirán un deleite, de tener poder sobre otros. Y de nuevo, tiene todo el sentido, sobre todo cuando lo juntas con una falta de ansiedad, al igual que falta de empatía, porque entonces será sencillo para ellos volverse exitosos en muchas formas. Más aún los psicópatas, hablaremos de eso en breve. Pero lo otro, y para mí lo probablemente más inquietante que comparten, es la falta de remordimiento. No sienten culpa ni vergüenza, por lo que no es solo que no pueden empatizar o sentirse ansiosos y que disfrutan del poder. Una vez que saben el resultado de lo que han hecho, no se sienten mal por eso. No pasan horas en la cama sin poder dormir, ni lo piensan. Alguien podría estar llorando enfrente de ellos, con una explosión emocional por lo que alguien le ha hecho, y ellos simplemente dirían algo como, bueno, pues así son las cosas. A pesar de sus similitudes, obviamente hay diferencias, en especial si nos tomamos el tiempo de diferenciar los psicópatas y sociópatas. Una es que los psicópatas tienden a ser mucho más calculadores. Son capaces de planificar engaños y manipulaciones por adelantado. No van a ser tan reactivos, pueden mezclarse con su entorno, observar el comportamiento de otros, y decir, oh, así es como actúa la gente, así debería actuar, ¿cierto? Ya que si actúo de otro modo, la gente se asusta o no le gusta. Así que, ok, me voy a mezclar así. Por lo tanto, no están ansiosos sobre esto ni por nada. Pasan muy desapercibidos. Normalmente son inteligentes, son carismáticos, encantadores y extremadamente astutos. Ahora, a pesar de lo que se rumorea en la cultura popular, ser un psicópata no es un camino garantizado a convertirte en un asesino serial o un ángel de la muerte. Un ángel de la muerte quien se hace médico con la intención de matar a sus pacientes. En su lugar, psicópatas tienden a inclinarse por posiciones de poder, ¿ok? Por eso, algunas veces pueden ser psicópatas y asesinos seriales, pero muchas veces pueden ser un abogado, pueden ser simplemente un doctor que podría ser o no un ángel de la muerte, pero que disfruta su posición de poder y manipulación y todo lo que puede hacer con ella. También puedes verlos convertirse en militares, en oficiales de policía y pueden destacar como grandes empresarios o empresarias. Los CEOs. No tengo la estadística exacta, pero hay una gran cantidad de CEOs que son psicópatas y tiene gran sentido cuando lo piensas un poco. Cuando tienes falta de empatía y no te sientes ansioso, eres capaz de tomar riesgos. A ver, si tienes esas características y las puedes orientar, tienes muchísimo potencial. También serás alguien con quien no querré cruzarme, obvio, porque no te dará culpa vengarte. No te importará arruinarme la vida y no te sentirás mal al hacerlo. Eso es lo que hace a los psicópatas tan diferentes de los sociópatas, es que pueden tranquilamente planificar todo y aplicar ese plan y no solamente reaccionar. Y ese es el tema con los sociópatas, son mucho más explosivos que todos los psicópatas juntos, son mucho más reactivos. No les gusta o ni siquiera intentan camuflarse. En cambio, harán las cosas por hacerlas. Son el tipo de persona que no les importa mostrarte que son crueles, que son manipuladores. Son esas personas que podrían rayarte el auto porque quieren rayarte el auto, sin que les hayas hecho nada. No sienten culpa, no les molesta. Simplemente están experimentando. Es más, si les preguntas a un sociópata, ¿por qué hiciste esto? Te dirá, quería ver qué pasaba. Y cuando les dices qué pasó, el daño o la consecuencia de lo que hizo, no les importa. La diferencia es parecida a lo que... Esta a lo mejor es una analogía fea, pero yo la voy a decir igual. Suelo entender a los sociópatas como si fueran perros rabiosos. Y después solo pensar en los psicópatas más como un perro adiestrado, pero adiestrado para atacar, ¿sí? Los dos son capaces de esparcir destrucción, pero tienen métodos diferentes de aplicar esta destrucción. Y eso, para mí, los vuelve muy peligrosos, pero en sus formas específicas. Pero bueno, ¿hay algo que se pueda hacer para curarlos? La triste y desafortunada respuesta es no. No con el estado actual de la tecnología y la medicina. Tenemos un problema de hardware. Estás tratando literalmente con cambios en la secuencia genética y la composición del cerebro. Incluyendo a la sociopatía, porque el trauma emocional literalmente altera ciertas áreas del cerebro. La forma en la que la comunicación sináptica se da entre ellas. El patrón con el que se da la comunicación. El problema que tenemos es problemas de plasticidad cerebral más deficiencia genética. Y hay algo más. Mahoa no es el único gen que tiene correlación con la psicopatía y con el trastorno antisocial de personalidad. Hay otros genes, por lo que tendríamos que averiguar cuál de estos genes está siendo leído y en qué orden. ¿Cómo se relacionan? No es tan fácil, desearía que fuera fácil. Sobre todo con lo que mencioné antes, ingeniería genética, como la tecnología CRISPR, que podamos solo entrar, cambiar genes y ¡pum! lo arreglé. Pero igual, aún tienes los traumas emocionales. No importa la tecnología. Aunque lográramos hacer ingeniería genética y de hecho arreglar el aspecto físico, todavía tenemos el trauma emocional. Cosas malas pasan. En serio, pero para mí es como, si hay algo que pudiéramos hacer como sociedad o hasta incluso de manera global. Y este será un discurso, pero sé lo que estoy diciendo, sé lo que voy a decir. Es ser mejores padres. Mejores ejemplos. Mira, yo soy padre y cuando estés viendo esto, probablemente tenga mi segundo hijo. Mi esposa está embarazada y falta muy poco. La próxima semana tendremos fecha para nuestro segundo niño en días. Para mí, paternar es una de las mayores felicidades que tengo, por no decir que la más grande en mi vida, pero también es de las cosas más difíciles que he hecho. Pues tengo uno de cuatro años y en breve uno recién nacido. Es como si cada día fuera una lección de mis propias inseguridades y de cosas que necesito resolver. Porque es muy fácil gritar, es fácil solo enojarse, es fácil solo decir, haz esto porque te digo que lo hagas. Y me gusta pensar que soy un buen padre, quiero saber que no estoy haciendo ningún daño, pero es un proceso imperfecto y me doy cuenta del riesgo de salirse de control. Y todos los padres entienden eso porque si nunca lidiaste con un rebelde de tres años, o sea, ellos son las personas más cambiantes del planeta. Están locos, en serio, en serio lo están, y debí decir esto, pero para diagnosticar trastorno antisocial de personalidad, sí o sí debe hacerse desde los 18. Y tenemos psicólogos y psiquiatras que buscan aumentar aún más esa edad. Y eso es porque tanto los niños como los adolescentes en realidad demuestran muchos rasgos antisociales. Los niños son ridículos, hacen todo tipo de cosas, ponen a prueba sus límites, los empujan y te vuelven loco. Y de muchas maneras son las personas más hermosas que han caminado sobre la tierra, pero están completamente locos. Y por eso, saber controlarte a ti mismo es algo muy difícil. No importa lo que aprendí y lo que continuaré aprendiendo, sé que será más difícil y diferente a medida que pasen los años. Y la idea es que tengo que seguir volviéndome la mejor versión de mí. Y sé que no es fácil, sé que no es nada sencillo. De hecho, creo que es casi imposible que cada padre en todo el mundo tenga esta meta. ¡Hola! ¡Tengo una idea! ¡Vamos a ser los mejores! Pero por desgracia, esta es la única manera, o con la que conseguiremos más avances. Porque es así, no importa que trates la deficiencia genética que tiene el paciente, aún te falta el aspecto emocional. Y para mí, un tema en el que pienso bastante, casi de forma obsesiva, es ¿cómo puedo ser mejor padre? Y para mí, mi opinión personal, todo esto es subjetivo, puedes estar totalmente en desacuerdo con todo lo que digo. Pero para mí, por como suelo verlo, el punto es desarrollar más racionalidad con mi hijo, con los niños. Eso es usar la lógica en tu comportamiento. Si no es esto, es aquello, ¿sí? Si haces esto, esto pasará. Y no estoy tratando de decir que la emoción debería ser completamente removida, porque creo que la emoción es esencial para el ser humano. Pero igual creo que es mejor reaccionar menos y lograr responder más, ¿ok? Y es que hay que escuchar qué les pasa y explicarles, bien, basado en esto, haremos esto. Es la forma en la que ellos desarrollarán la toma de decisiones racionales, y es lo mejor que podemos hacer para ayudarlos y guiarlos en la vida. Pero todo esto es subjetivo, son mis ideas, por eso es que soy un gran fan de la lógica analítica. Gracias por acompañarme en este video, lo digo de verdad. Espero no haberte dado mucho miedo y que no hayas aprendido cómo hacer para asustar a otras personas. Gracias por ver y te veo en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.